Música Hola amigos, soy Pedrito Goku Pikachu 87 y les quiero dar la bienvenida a este tutorial donde les enseñaría a cómo activar su copia de Windows 7 o 7 que es en inglés pero antes de eso quiero dar un caluroso abrazo a mis más de 3 suscriptores ya que por ustedes 3 estoy haciendo todo lo que hago y tengo cada día más ganas de subir nuevos tutoriales para todos ustedes pues bien, en el tutorial anterior enseñé a Chrome a cómo activar y craquear el Adobe Flash Creative Cloud si no has visto este video lo que puedes hacer es hacer clic en el link de la descripción del video o en el cuadrado que aparecerá ahora en tu pantalla pues bien, en el tutorial de hoy les enseñaré a cómo activar su versión de Windows 7 o 7 en inglés y bueno, lo primero que debes saber es que si tu Windows no es original probablemente tengas el escritorio al igual como yo que tiene un fondo negro y no puedes poner ninguna foto, ni ninguna imagen ni ningún fondo de pantalla en él puesto que te sale esta cosa aquí en la esquina inferior derecha si te fijas dice Windows 7 compilación 7600 esta copia de Windows no es original esto pasa obviamente porque tu Windows no está activado y para hacerlo solo debes seguir unos simples pasos que ahora te enseñaré y bueno, lo primero que debes hacer es hacer doble clic con el ratón aquí en mi PC una vez esté abierto, dirígete al disco duro donde tengas instalado Windows después, métete a la carpeta de Windows y una vez en la carpeta de Windows debes buscar una carpeta que se llama System32 que es esta que está aquí y lo que debes hacer ahora es hacerle clic derecho con el ratón y le haces clic en eliminar si Windows te dice que para borrar esta carpeta necesitas permisos de administrador simplemente dile que continuar es una carpeta sin mayor importancia una vez eliminada, tu Windows estará activado para demostrártelo pondré este wallpaper o fondo de pantalla como se dice en inglés de Piratas del Caribe y como puedes ver ahora Windows permite cambiarle el fondo de pantalla además puedes ir a mi PC le haces clic derecho y después le haces clic en propiedades y como ves ahora Windows es totalmente original y bueno amigos eso es todo por hoy espero que te haya gustado mi tutorial suscríbete a mi canal dale dedo arriba para que yo siga haciendo más videos y suscríbete además también suscríbete a mi canal y no olvides suscribirte para que lo siga Gracias por ver el video.